Mi más sentido pésame, compadécete de mi sufrir El semblante desecho no alcanza a describir Cuando todo haya pasado sabré lo que me espera El odio me carcome de adentro hacia afuera Más por la incomprensión asumiendo el reto Es más por aflicción que ambiciones de soneto Y todos quietos que no volveré a fallarme El secreto es que no puedo despertarme Válgame la gran desilusión que cabalga por mis venas Que en mi derecha el paño de María Magdalena Seca mis excesos pero el dolor aumenta Si apenas nacer es una muerte lenta Cuenta rechazos como estrellas en el firmamento A falta del último elemento Seca mi talento efecto de su causa Por una escurridiza y mínima pausa Porque polvo eres y en polvo te convertirás El día de mañana ¿A dónde irás? Un minuto de silencio Rosas negras algo olido Respeto es todo lo que pido Fui de los vencidos que perdieron su juicio Y vengo desde el purgatorio de San Patricio Predicando lo que dicta mi agonía Víctima de un trauma que me confundía Solía salir y enfurecerme con sus risas Moverme sobre aguas y arenas movedizas Volar sin alas, hablar sin retractarme Leproso dejando trozos de su carne Por una herida podrida emanaba pus Desterrado a ese lado donde no se ve la luz ¿Quién será capaz de aliviar con una lágrima? O una marcha fúnebre a esa humilde ánima Rífate dieciocho millas pero a rodillas Y luego verás lo que es llegar a las orillas del olvido Donde no llega ningún ruido Y si no eres infeliz eres mal agradecido Desconocido entre palabras Si hoy a medianoche llaman a tu puerta No les abras Porque polvo eres y en polvo te convertirás El día de mañana ¿A dónde irás? Un minuto de silencio Rosas negras al dolido Respeto es todo lo que pido Fui de los vencidos que perdieron su juicio Y vengo desde el purgatorio de San Patricio Es polvo al polvo Desde el purgatorio de San Patricio ¡Gracias! 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 Como animal embravecido Hasta que mis sueños se realicen ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Soy un joven que mira por su ventana ¿Cuál alejado está de la ayuda más cercana? Que se pregunta por qué levantarse de la cama Si su herida interna ya no sana Si casi nada gana, ¿qué puedo hacer? He vuelto a cuestionarme la misma duda de ayer Sin respuestas que dejen satisfechos Al ángel a mi izquierda o al diablo al lado derecho Susurraronme al oído Déjate caer que el suelo puede ser un buen amigo No has conocido castigo tan drástico Que ser feliz en este sitio fantástico No puedes ser como todos los demás Que salen a la calle con disfraz Pues tú eres un hombre de paz Y lucharás si es necesario Aunque se empeñen en hacerte creer lo contrario Hasta que mis sueños se realicen Queriendo hacer tantas cosas que nunca hice Hoy pude salir y reír y fingir que nada pasa Pero elegí quedarme en casa Pude parar y mirar desde lo lejos Pero qué rápido nos hacemos viejos Es la distancia que sin más me rebasa Pero así luce el camino a casa Hola, ¿qué tal? Ando a solas como un animal embravecido Rumbo a lo desconocido El ruido del silencio es ensordecedor Pero dicta quién es el amigo y el traidor Sigue el resplandor de la marca de tus suelas Vaquero en la cara te quedaron las escuelas A mí las penas me acabaron en calambre Salí en busca de pan y he vuelto con mucha hambre Dosificando mis necesidades Si por fuera luzco mal por adentro ¿Tú qué sabes? Hay aves que vuelan solas en discordia Hay chacales que te devoran sin misericordia Millones de aspiraciones que se pierden Oportunidades que ya no vuelven Se trata de mejorar y dar la talla De serle siempre fiel al campo de batalla Hasta que mi sueño se realice Queriendo hacer tantas cosas que nunca hice Pude salir y reír y fingir que nada pasa Pero elegí quedarme en casa Pude parar y mirar desde lo lejos Pero qué rápido nos hacemos viejos Es la distancia que sin más me rebasa Pero así no sé el camino que conducí a casa Hasta que mi sueño se realice Queriendo hacer tantas cosas que nunca hice Hoy pude salir y reír y fingir que nada pasa Pero elegí quedarme en casa Pude parar y mirar desde lo lejos Pero qué rápido nos hacemos viejos Es la distancia que sin más me rebasa Pero así luce el camino que conducí a casa Así luce el camino que conducí a casa Y si la carretera dejará de sonar Y si el viento fuerte dejará de golpear Mi conciencia Mi conciencia Mi conciencia No hay nada que hacer Como siempre salgo solo Me mueve esta ansiedad Que ya casi no controlo Hoy ha sido un día difícil Y necesito despejarme Seguro que nadie podrá pararme Me reviso los bolsillos y corroboro Qué rara vez me escucho cuando imploro Que si para muchos no mejoro Es por hacerlo a mi manera De bien que mal llegara Aunque no en la delantera Sobre mí esta vida austera Que no prospera Mi flor de la felicidad Marchito en primavera Nadie allá afuera me espera Será otra noche igual Entre sonrisas tristes y pasajeras Mientras quebrado en el quebranto Va mi canto Difícilmente ayuda el llanto Y ya no aguanto Mirando que tantos Presumen su sonrisa Caí en la cuenta Que al mal tiempo darle prisa Pintando matices grises Con un pincel Arquitecto Esta es mi torre de Babel Si sabes la respuesta Dímela por favor Porque a algunos nos defiende el miedo Y a otros nos mata el valor Yo pretendí el amor Del crucifijo que empuña Si alcancé el perdón Pero apenas con las uñas Hay un horizonte mejor Y no lo has visto insensato Quítale los clavos a tu Cristo Y si el viento dejará de soplar Y si el viento fuerte dejará de golpear Mi conciencia Mi conciencia Mi conciencia No me quedaron muchas palabras Sabes Sabes Tan solo que soy Vida el faraón Por favor Padra los clavos a tu Fue Gracias por ver el video Bien, bien, es Guadalajara, 2015, sigue calculando Otra vez subí para que no me vean penando Abajo mamá y papá siguen peleando La rutina me está desgarrando, hablándole a mi Dios Y siento que no me está escuchando Igual que ayer, antier y el mes pasado El corazón y su latir acelerado Es tan complicado comenzar acabado Y preguntas por qué se me ve desanimado Afuera la lluvia no ha cesado Quisiera salir a correr y sentirme ilusionado Pero una bestia dentro de mí me ha encadenado Comienzo a cansarme de estar cansado Todo goce conoce su fin Anoche mi pasión ha muerto Y la ha enterrado en el jardín Luto por el vaivén de tantas cosas Dímelo a mí, si sabré de situaciones desastrosas Sigue calculando Nadie sabe el peso de la cruz Tan solo el que la va cargando Desde la penumbra del trayecto Me cenas Aquí vuelve a la escena Su querido imperfecto Sigue calculando Nadie sabe el peso de la cruz Tan solo el que la va cargando No sé cómo sigo respirando Contando las horas La demora me está devorando Cerré las cortinas de par en par Hoy en vez de preocuparme me voy a ocupar Aprendí que progresar es en este muladar Tan difícil como hallar una aguja en un pajar Giro a giro me mareó la rueda Un día seguí el camino recto Pero salí de la vereda Un viejo se va Un bebé se queda Y el planeta grita fuerte Sálvese quien pueda Drogas y tiempo dañaron mi memoria 48 líneas fúnebres graban mi historia En una mano calma Y en la otra euforia No hay prisa Tampoco a la vista escapatoria La misma voz que desde niño me hablaba Aturde y casi nunca se queda callada Mejor lo dejas todo camarada Luego date cuenta que el miedo No sirve de nada Sigue calculando Nadie sabe el peso de la cruz Tan solo el que la va cargando Desde la penumbra del trayecto Me cenas aquí vuelve a la escena Su querido imperfecto Sigue calculando Nadie sabe el peso de la cruz Tan solo el que la va cargando No sé cómo sigo respirando Contando las horas La demora me está devorando 2.30 y sonando Es beat el faraón al mando Sigue calculando Sigue calculando Sigue calculando Sigue calculando Es la odisea de crecer Igual para todos Es mágico Casi volver a vivir Mi pasado Que me hace llorar o sonreír Andar el camino Que nos tocó seguir Nacer, crecer Reproducirte y morir Ver cómo la dicha se va Y no saber qué hacer Cuando ya no queda nada que perder Caer es aprender Y volver a levantarse un arte Comenzar otra vez Punto y aparte Madurar y darte Golpes de pecho Porque tu destino Te dejó maltrecho Y conociste lo que no imaginabas Y la vida no es como te la esperabas Antes anhelaba Ser adulto Y mírame preso Queriendo mi infancia de regreso Esto es lo que siento Resiento El golpe invisible Que nos provoca Un daño irreversible Es comprensible Que pocos me comprendan Si todos tropezamos Por esta senda Cambiamos aquellos juegos infantiles Por ego Y responsabilidades hostiles En este valle De lágrimas y risas La desolación Me obligó a crecer deprisa Acompáñame Para que cuando me canse Le pidas de mi parte Al tiempo que ya no avance En este valle De lágrimas y risas La desolación Me obligó a crecer deprisa Acompáñame Para que cuando me canse Le pidas al tiempo Que ya no avance Es natural Que me sorprenda el día Has ganado otra batalla Melancolía Recuerdo jugando Soccer en los llanos Con esos amigos Que se han convertido En mis hermanos Cuento las horas Que se llevó el pasado Y su protección Si estoy desamparado Preguntándome Que es lo que está pasando aquí Recordando este Que soy aquel Que algún día fui Como crecer Marco la diferencia Y deteriora mi interior Es como consecuencia De cada peldaño subido Por eso cumplir años Ya no es tan divertido No Ya no es tan divertido Es la odisea de crecer En este valle de lágrimas y risas La desolación Me obligó a crecer deprisa Acompáñame Para que cuando me canse Le pidas de mi parte Al tiempo Que ya no avance En este valle De lágrimas y risas La desolación Me obligó a crecer deprisa Acompáñame Para que cuando me canse Le pidas al tiempo Que ya no avance Es la odisea de crecer Igual para todos Igual para todos Es la odisea de crecer Igual para todos Igual para todos Gracias por ver el video. 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 Y me sentí feliz el día de hoy. Si mi familia complementa plenamente lo poco que soy. Son esos pequeños detalles que te hacen llevar los presentes. Donde quiera que te halles. Seres que te hacen sentir tan vivo. Y si no se los compartes, nada parece tener sentido. Personajes claves en mi historia. Para cada uno mi corazón en esta dedicatoria. Porque entre tantos días de odio y la dicha me alcanza. Y mis esfuerzos se preguntan hasta dónde llegaré. Porque entre tanta falsedad la felicidad me abraza. Y mis defensas me preguntan hasta cuándo aguantaré. Es que yo quiero vivir feliz cueste lo que me cueste. Es que yo quiero vivir feliz cueste lo que me cueste. Es que yo quiero vivir feliz cueste lo que me cueste. Es que yo quiero vivir feliz cueste lo que me cueste. Por ellos que son mi dicha. Soy Vida el faraón. Y que todo sea por ellos. Si, al borde de cada sensación. Hay alguien que todavía te piensa. Vida el faraón. Pareciera extraño. Pero desde que ya no estás conmigo. Y tu ausencia quedó como castigo. Escribo canciones que me lleven a olvidarte. Y entre más las hago. Se hace más difícil evitarte. Déjame que te regale otra canción. Como símbolo de gratificación. Lo bueno que has hecho por mí. Se me ha quedado grabado. Lo malo marcado en el pasado. Miento si te digo que pensar en ti. No es doloroso. Pero siempre tiene algo de hermoso. Saber que me sentí feliz inmerso. En tu complejidad. Ausente de la absurda realidad. Sorteando cada obstáculo. Y preguntándole al oráculo. ¿Por qué mi papel fue el más cruel del espectáculo? Me ha costado hacerle frente a mi temor. Créeme. Y ahora te deseo lo mejor. He vuelto a mi rincón más favorito. A sentarme en el piso. Y escribir a solas mi delito. Fui yo el criminal que una vez te robó el sueño. Y hoy no duerme porque tienes otro dueño. ¿Y qué más da si mi voz no te lo explica? Si ya no soy yo el que la calma te quita. Si quererte se volvió mi pasatiempo. Me debo a ti mi compañera favorita. ¿Dónde andarás cuando de ti me acuerdo? No digo tu nombre ya porque me muerdo. Y me raspa la garganta cuando digo. Mejor calles amor si me has de llamar amigo. ¿Cómo olvidarte si ha sido mi motivo? Mirarte solo por sentir que sigo vivo. Y me raspa la garganta cuando digo. Mejor calles amor si me llamarás amigo. Y si tus pétalos son mi pena máxima. Dame lo que quieras de ti menos tu lástima. Si no te ha quedado claro lo que soy solo dilo. Y en ese mismo instante me voy. Fui vagabundo desde niño. Así que vagaré igual mami. Conocí tu cariño. No quisiera que sintieras lo que siento. Y si quieres ven y te acaricio el pensamiento. Y si pegarme parece ser lo tuyo. Pégame pero no directo en el orgullo. Tan solo tú y yo en esta melodía. Si no te alcanza el alma aquí tienes la mía. Se me hizo tarde para el viaje de regreso. No pude ni olvidarte ni robarte un beso. Fue tu embeleso. Tu modo de andar o tu manera de querer. Sin par mujer. Hoy quiero pensarte hasta que la noche muera. Subir al cielo por tu escalera. Buscar las estrellas más bellas. Y bajarte un racimo. Pero desde aquí no alcanzaré ninguna de ellas. Pasmado. Hoy todo se desmorona. Y entre mis manos se derrite tu corona. Aunque nadie como yo sepa quién eres. Mi vida. Aléjate de mi vida. Si quieres. ¿Dónde andarás? Cuando de ti me acuerdo. No digo tu nombre ya. Porque me muerdo. Y me raspa la garganta cuando digo. Mejor calles amor. Si me has de llamar amigo. ¿Cómo olvidarte? Si ha sido mi motivo. Mirarte. Solo por sentir que sigo vivo. Y me raspa la garganta cuando digo. Mejor calles amor. Por si me llamarás amigo. Quiero pensarte hasta que la noche muera. Hoy quiero pensarte hasta que la noche muera. Quiero pensarte hasta que la noche muera. Hasta que la noche muera. Quiero pensarte hasta que la noche muera. Tu rostro me parece conocido. ¿Te acuerdas cuando te conocí? Te juro que me robaste el aliento desde que te vi. No sé qué brillaba en aquella cara tuya. Pero en un suspiro mi calma se hizo suya. El primer beso, el estrechón de manos. Como temblando estuvimos tan cercanos. Y al tiempo supe que por ti moriría. Si abrazados el tiempo se detenía. ¿Recuerdas cuando sentados en tu silla? ¿Te gustaba jugar a picarme las costillas? ¿Cómo nos invadieron esas bosquillas? Y limpiaba lágrimas de tus mejillas. Aquellos nervios antes de comenzar. Las rosas que te daba y dejaba secar. El pasar de los meses sin reproches. Y nuestras caminatas a deshoras de la noche. Así pasó hasta que te fuiste. Quizá todavía lo recuerdas. El espejo, la alfombra, tu cuarto. Los dolores en tu pecho y mi canto. La noche de brujas que pude confesarte. Que mataría para poder besarte. La madrugada tomando café. Conversando y observando el amanecer. Mágico cual mágica es la fe. De respirar tu aire. Hasta ver el sol caer. Mujer, déjame decirte que la luna. Se me cayó a pedazos por ti con esta pluma. Que como tú, muy pocas o ninguna. Sabes muy bien, muy pocas o ninguna. Trabajo de noche, mal duermo de día. Pagué con intereses las deudas que tenía. Voy por esta vía sombría. Soy el mismo loco del que te enamoraste un día. Tu rostro me parece conocido. Tu rostro me parece conocido. Quizá todavía lo recuerdas. Quizá todavía lo recuerdas. Así pasó hasta que te fuiste. Quizá todavía lo recuerdas. A veces sin saber por qué. A veces tampoco hasta cuándo. Pero qué más. Seguimos esperando. Bebiendo y esperando a que pase algo mejor. Esperando a que pase algo mejor. No. ¿Y para qué quiere una parte de mi vida querida? Mejor llévesela toda. No me dejerito porque puedo asegurarle que si me levanto, vuelvo a idolatrarle. Esta idea desalienta. Esta idea desalienta, pero en serio. Sus labios se volvieron mi cautiverio. El efímero espejismo de su belleza. Bien se puede convertir en cementerio. ¿Y para qué quieres saber lo que siento? Si no tengo la paz de su tormento. Me resulta absurdo seguir atrapado en este cuento. Haciendo muy, pero muy poco al respecto. Yo que amaba ser mendigo de su olor. Y que nunca aprendí a ser un buen perdedor. Yo que solo tengo canciones y despojos. Y quise ser como el brillo de sus ojos. Bebiendo y esperando a que pase algo mejor. Esperando a que pase algo mejor. No. Fumando y esperando a que pase algo mejor. Esperando a que pase algo mejor. No. Cerré los ojos y me quedé dormido. Cuando desperté, tú ya no estabas conmigo. Salté de la cama para ir a buscarte. Pero aún es día que no puedo encontrarte. Y hubiera querido seguirlo intentando. Ya marca un año y te sigo recordando. A solas espero mi tren. Y nunca estuve tan, pero tan lejos de estar bien. Me moraleja a esa silueta de ángel. Ninguna terrenal se le asemeja. Y que refleja que mi cuerpo esté sonriendo. Mientras que mi espíritu se queja. Esto se repite mes tras mes. Tú quieres alejarme. Y yo besarte hasta los pies. Pero algo de mí llevarás con quien estés. Algo de mí llegará hasta donde estés. Bebiendo y esperando a que pase algo mejor. Esperando a que pase algo mejor, no Fumando y esperando a que pase algo mejor Esperando a que pase algo mejor, no Bien, fumando y escribiendo Bebiendo y esperando Bien, fumando y escribiendo Esperando a que pase algo mejor, no En un sarcófago guardé tus fotos y en el esófago mis huesos rotos Estas ganas de buscarte y decirte que me mato en media hora si no puedo abrazarte El te amo que me trago al despertar, ha de regresar a reclamarme porque ya no estás y desde hace tiempo se ha cerrado el broche Hoy soy un borracho de media noche, con la luna llena y el cuarto vacío El fracaso como maestro me ayudó a aprender que no todo lo que quiero será mío Por más que se lo pida al padre nuestro, la sed en esta ciénaga caliente, llenó mis lagrimales con la pena del ausente Donde no llegan las voces de los vivos y lápidas se quebran al ritmo de los dientes Soy la mala fama de mi triste vida, carta incomprendida de un suicida Soy el perdigón incrustado en el tejido entre mis párpados La bomba molotov destroza tímpanos El extraño que se asoma en el espejo El agua que se escapa como un burdo consejo Lo complejo de mi cáncer terminal El camino que designa tu espina dorsal Soy la llama que espera con desmesura Quemar la sinfonía de tu cintura La psicofonía que desde el masa ya me dice que es muy cierto Que todo amor nace y acaba muerto Que con otro sorbo de silencio O una gota más de tus encantos Puedo prescindir de las notas que sentencio Para colorear con tus nubes grises mi quebranto Con tus nubes grises mi quebranto ¿Quién mejor que tú conoce mi verdad? Por eso siempre he dicho hágase tu voluntad Y no me culpes de tus altibajos en canto Cuando sabes que te quiero tanto ¿Quién mejor que tú conoce mi verdad? Por eso siempre he dicho hágase tu voluntad Y no me culpes de tus altibajos en canto Cuando sabes que te espero tanto He vuelto a ver que hay de nuevo en la rutina Me terminé mis inyecciones de autoestima La vitamina no levanta Y hoy vine a buscar ese no sé qué que me hace falta El agobio me congela el interior Yo novio de la espera y hermano del error Otra vez solo dejo que mi pluma escriba Otro ácido trago de saliva Una cicatriz enorme con tu nombre Y esta risa que busco y se esconde Ven que tengo un sentido común Como el resto del mundo Pero no me acuerdo dónde Pero no me acuerdo dónde ¿Quién mejor que tú conoce mi verdad? Por eso siempre he dicho hágase tu voluntad Y no me culpes de tus altibajos en canto Cuando sabes que te quiero tanto ¿Quién mejor que tú conoce mi verdad? Por eso siempre he dicho hágase tu voluntad Y no me culpes de tus altibajos en canto Cuando sabes que te espero tanto Dulces sueños 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 Dulces Dulces Se me terminaron las palabras Que habrá sido de su fiel cantar Y el impetud al expresar que aún voy seguro Si ahora sobre mí estos cuatro muros Se desploman y por broma toman Mi envejecimiento prematuro Para mí es preferible no estar Que estar y no tenerte Mi más adorada y hermosa diosa Que me hacías fuerte No supe explicarle a mi aguante Que soy muy débil Y a mi ingenio que desde hace tiempo Se ha quedado estéril Me protege solo mi coraje En este viaje en el que llegamos Y nos marchamos sin equipaje Las cosas materiales no brindan afecto Y de nada sirve que te esfuerces por ser perfecto Quizá me haga falta un poco de tino O un poco más de lógica Zapogrifaz al rayo vespertino En mí no queda nada que ofrecer La suerte me abrió sus brazos Pero luego cambió de parecer ¿Qué puedo hacer si no sé qué hacer con mi vida? La llama ya luce débil Y la vela consumida Las raíces han perdido soporte Miro que lloran todos Como si ya no hubiera más que importe Soy el prisionero de este cuerpo titubeante Cada vez que ves salir de nuevo El sol por el levante Si, hacia adelante en este mismo ambiente ruin Y comienza nuevamente esta historia sin fin Que se caigan las estrellas a pedazos O que pueda verme al fin Liberado en estos trazos Escasos pasos me separan de una escala siguiente Mientras mi seguridad me miente Perdiendo la cordura en tentaciones y pecados Somos máquinas para fallar Estamos programados Puedo decir con orgullo Me equivoqué Pero a diferencia de otros Al menos yo lo intenté Conversando con mi sombra Llegué a la conclusión Que puedo sentir esta desilusión Según cada situación Conmociono en un paraje tenebroso Cantarle a la llorona Cúbreme con tu rebozo Despiértame con gotas de rocío Ven déjame volver a disfrutar Lo que ahora ya no es mío Que no puedo continuar como hasta ahora Sin ver un progresar Mucho menos el destello de la aurora Eso nunca o ahora Librar otro escalón Defender mi fuerza motora A puro pulmón A pesar de que la fatiga diga Tú no puedes con esto Es mi última jugada y pa' mi resto ¿Qué puedo hacer si no sé qué hacer con mi vida? La llama ya luce débil Y la vela consumida Las raíces han perdido soporte Miro que lloran todos Como si ya no hubiera más que importe Soy el prisionero de este cuerpo titubeante Cada vez que ves salir de nuevo el sol por el levante Y hacia adelante en este mismo ambiente ruin Da comienzo nuevamente esta historia sin fin Y hacia adelante el mismo ambiente ruin Comienza nuevamente esta es mi historia sin fin ¿Y qué puedo hacer si no sé qué hacer con mi vida? Vida el faraón 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 Como darle alcance a otro día que se me va veloz Y que no me gusta mucho si no escucho su voz Camino lento, viendo a los demás apresurarse Ya no poder más y así derrumbarse Soy como Icaro y el cielo al que salir volando De aquella prisión era su anhelo Pero parece en vano el esfuerzo que diera Si estoy derritiendo mis alas de cera Y se me acabaron las miradas tiernas Hoy ya no siento los brazos ni las piernas Pero sé de lo desierto de la trama Desde que despierto solo en esta cama En esta cama que alguien hizo para dos Con esta voz seca como mitos Hoy sé que si no sabes qué hacer Todo se va veloz En esta soledad que es tan feroz Y que si la salida es entrar o viceversa Que si por reír o llorar El universo te malversa Tan solo déjate querer Si es que lo puedes hacer Amén que aquí no existe la reversa Mi corazón partido se está pudriendo Y yo junto con él envejeciendo Aún tengo esta mano que bien me pude haber volado Por aquel error de haberla acariciado Camino solo con los ojos cerrados Y he soñado con los ojos abiertos Que algún día volverá buscándome entre la nada Y mi voz la envolverá Diciendo con la boca cerrada Aún la extraño Y jamás lo he dejado de hacer Que pese al daño Estar con ustedes es un placer Recuerdos del ayer que me entristecen Y hasta los fantasmas de mi cuarto De mí se compadecen Ya no disfruto Ni duermo Ni como Vestido con su luto Me desplomo Guardo mis pecados Entre el hueso y la conciencia Y aún no me he acostumbrado A la sed fatal De mi penitencia Y en este cuarto Así me muero Así me infarto Cuando acepto que aún la quiero Pero hubiera preferido Caer en coma Que verla enamorándose De otra persona De otra persona Ojalá me asesinara con su amor Y no me atormentara con su olvido Ojalá me asesinara con su amor Y no me atormentara con su olvido Y en este cuarto Así me muero Así me infarto Cuando acepto que aún la quiero Pero hubiera preferido Pero hubiera preferido caer en coma Que verla enamorándose De otra persona Y en este cuarto Así me muero Así me infarto Cuando acepto que aún la quiero Pero hubiera preferido Pero hubiera preferido caer en coma Que verla enamorándose De otra persona Y no me atormentara con su amor 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 Y no me atormentara con su amor